Ahora, fíjate vos qué cosa, ¿no? Poco tiempo en la Argentina, pasaste por Boca, uno de los más grandes, y ahí te das un salto a Europa y empezás a pelear. ¿Fuiste a la Sampdoria primero? Sí, fui a la Sampdoria, digamos que... Nos encontramos ahí, ¿te acordás que fue cuando fue el flaco Menotti? Sí, claro. ¿Y tuviste esa Menotti? No, al flaco lo tuve en el segundo año. ¿En el segundo? En el primer año lo tengo a Ericsson. Ah, a Ericsson, que después lo tuviste otra vez. Después lo tuve en la Lazio de nuevo. Y no, llegué, pienso que como todo chico, no llegué como un Aymar o un Saviola en este momento, sino que llegué por ahí con otra expectativa. Y no, la verdad que me fue bien. No me puedo quejar de ese año en la Sampdoria. Sí, bárbaro. Aparte del ambiente como equipo, son clubes no importantes como es Milano, o Torino, sino que son clubes por ahí de segunda línea, pero en ese momento teníamos un buen equipo. Digo, lindo lugar, la Liguria, la Costa, la verdad que te decía, con el coche, cuidado, que íbamos fuera. ¿Eh? Pero era lindo. No, no, hermoso. Un placer vivir por ahí. Sí, sí. Bueno, y además era tu entrada al fútbol italiano, ¿no? Sí, sí. Un equipo, como te decía, un equipo lindo, un equipo que llevaba buena cantidad de gente. Y tuve la suerte, yo explicaba cuando me decían de Riquermel, Barcelona, que es importante llegar y tener un técnico que te banque. Entonces yo, por suerte, lo tuve. Lo tuve en los momentos por ahí difíciles míos de adaptación. A mí me bancó y eso me dejó tranquilo para después, digamos, despegar. Se ve que le serviste mucho porque después te buscó siempre. Sí, sí. Y hoy en día tengo una buena relación. Sí. La verdad que, bárbaro. Sí, Erickson, un tipo. Bueno, ahora me vas a contar después de cada uno, porque mirá los nombres que vamos pasando. Después tuviste muy poquito al flaco, Menotti, ahí. Sí, muy poco. Lamentablemente, muy poco. Porque se llevó con el matute, ¿no? Sí, llegó en un momento, por ahí, importante para él, porque venía a hacer una buena campaña independiente, pero por ahí difícil porque se había ido, bueno, Erickson, se había ido Mancini. Claro, Mancini. Entonces, venía a reemplazar a personas importantes en el club. Y lamentablemente, digo lamentable porque el flaco es una persona especial en el fútbol, lamentablemente no tuvo la suerte y se tuvo que ir antes. Mirá, fíjate qué jugador nombraste, ¿no? Porque todo ahora lo ven a Mancini. ¿Vos jugaste con él? Sí. Un jugador fantástico. No, no, extraordinario. Es pesado, muy pesado dentro de la gancha, pesadísimo. Yo siempre se lo digo, pero un jugador bárbaro. Y además tenías a Klinsmann. Sí, jugué con Jürgen. ¿Con Jürgen? Sí, jugué con Jürgen. Después jugué con el Camerunés, que nos hizo el primer gol en el 90. Oman Villic. Oman Villic. Mirá. También. Lo mirabas así de reoja. Sí, lo quería mirar. Pero, no, jugué, bueno. No, porque digo, además ese Klinsmann era un delantero muy generoso siempre. Sí, sí, es terrible. Lo que corría ese muchacho a nosotros particularmente nos sirvió, nos sirvió mucho. Y una persona que se cuida, muy aplicado en el trabajo. Por eso llegó a jugar hasta los 36, 37 años. Sin cara, con la vida, sin color. La imagen.